Música Nosotros casi que comenzamos este programa, ustedes lo veían ahora hace un momento, con la protesta frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que es el símbolo más específico, más expedito, más claro de la corrupción estatal. Lo es desde hace mucho tiempo, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, por cómo distribuye los recursos, por la gente que se ha enriquecido, y en los últimos tiempos el suicidio de un arquitecto en esa oficina puso al descubierto cuál era la realidad de un proyecto que uno creía como que estaba tan lejos de la corrupción que era el de las escuelas públicas. Bueno, pues el Estado, el gobierno ha decidido que en vez de revisar o hacer una revisión como piden las organizaciones a esa oficina, se fortalece. Y se fortalece con dinero, con dinero estatal. 5 mil millones más tendrá el año próximo la OISOE, destinados a hospitales, dicen ellos. Vamos a ver la reacción de dos personas, uno de la sociedad civil y el otro legislador. La OISOE debe ser cerrada, porque el presidente de la República firmó con participación ciudadana el protocolo por la transparencia. Y en el numeral 7 dice, suprimir las duplicidades. Segundo, porque hay la Ley Orgánica de Administración Pública 247-2, estipula la anulación de las duplicidades. El decreto que ampara a la OISOE es para supervisar las obras públicas. Y ellos, lo menos que están haciendo es supervisando, señores. Y hay 5 mil millones, solamente destinados para la OISOE, para la construcción de hospitales. Que es una burla la sociedad que está pidiendo que lo cierren. OISOE es el buque insignia de la putrefacción, de la corrupción. La corrupción está por todas partes y está brotando, lo vemos, la vemos las personas. Cuando observamos a simple vista a nuestro alrededor. En un lugar donde haya que sobornar para que se hagan pagos. En un lugar donde chantajen a los contrastistas para hacerle las publicaciones a tiempo, para hacerle los pagos. Tú no puedes decir otra cosa que no sea, deberíamos cerrarlo. Bueno, Cándido Mercedes dice que ese buque insignia de la corrupción, ¿cómo le van a entregar ese dinero? El gobierno ha decidido así, esto es un año electoral, es lo más que preocupa. En la OISOE todavía no hay una... Lo primero es que no tiene sustento. Sustento en el orden de este país, constitucional de este país. La OISOE no debería ser, es una institución creada por decreto. Y es parte de esa estructura presidencial. Por eso no dejan que llegue enfrente a la OISOE. Lo decía el jefe de... El ministro de Interior y Policía. Él decía, él, está dentro del intramado del poder. Entonces, el dinero que maneja la OISOE, y la OISOE completa, es dependencia de la presidencia de la República. La OISOE tampoco tiene la infraestructura que cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que mal que bien tendrá sus problemas. Pero, por ejemplo, en el tema de las escuelas ha sido mucho más escandalizante los problemas que se han encontrado en la OISOE que los que se han encontrado en el Ministerio de Obras Públicas, porque incluso hay una entidad que ya tiene un peso burocrático con los años. En la OISOE se fue integrando para el digueraje. Ahí todo el mundo. El otro día me contaba alguien que tiene un trabajo en la OISOE, un trabajo normal, y dice, una vez descubrí a alguien cobrando por mí. Para los servicios más pequeños. A un ingeniero era para los servicios más pequeños. En la OISOE se acostumbró a que para sacar cualquier cosa, desde una cubicación hasta un papel o una certificación, usted tenía que pagar por la izquierda o por trasmano. Entonces, ese es el problema de la OISOE. Ahora vienen a trabajar en el tema de los hospitales. El último hospital en el que trabajó la OISOE fue un fracaso, que fue en el hospital Darío Contreras. Y lo fue en términos de la edificación. Ustedes vieron lo que dijo la ministra de Salud. Si a nosotros nos hubiesen consultado, otra fuera la realidad. Entonces, bueno, ellos van a ir contra todo lo que se diga, porque ese es un dinero que se maneja con poquísima transparencia. Basta con uno entrar incluso en la documentación que se ofrece, en proyectos que supuestamente están terminados cuando todavía se deben. Es un gran desorden y es un premio. En cuanto a lo que dice Manuel Jiménez, Manuel Jiménez acaba de renunciar del PLD. Manuel Jiménez es de esa gente que usted la percibe como una gente decente, pero obviamente después de muchos años de militancia hay mucha gente en el PLD que se acomodó ahí mirando y sabiendo y viendo cómo es la cosa. Y bueno, más vale tarde que nunca uno diría. Señor Zapete. No, yo tengo que decir en beneficio de Manuel Jiménez que fue un individuo que siempre que hubo un proyecto grosero, delincuente, votó en contra. Sí, votó en contra. Votó en contra y muchas veces lo denunció. Con el asunto de la barrigol, Manuel Jiménez se enfrentó. Manuel Jiménez fue de los que consideraba que no podía aprobarse ese contrato sin lo del pasivo ambiental. O sea, que había que garantizar la protección del medio ambiente en Cotuí. Y cada vez que hubo ahí una negociación espúrea, lo denunció. Que el pueblo siempre entiende y la gente entiende, bueno, si una cosa no sirve, no se justifica que uno esté ahí y quizás uno estima que duró más de lo que debía. Es una cosa, pero en su cuenta personal nadie puede vincularlo a él a una situación de extorsión y de delincuencia. Sobre lo que pasa con Oizoe y lo que es la posición del gobierno y cómo el gobierno decide reprimir a la gente que protesta en contra del robo. Y del robo de su dinero, porque la gente no está protestando por el robo del dinero de Danilo. Danilo que haga con él lo que quiera, su dinero, el suyo, pero no el de nosotros. Y nosotros lo mínimo que debemos tener es derecho a protestar cuando se roban los de nosotros. Entonces, la actitud del gobierno, que no solamente reprime a quienes protestan por el robo, sino que le asigna 5 mil millones más. O sea, eso es una burla. Es una burla, como decía Lucía Medina, la hermana de Danilo ayer, que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, cuando le dijeron, pero ustedes no vieron que había muchísimos grupos diciéndole que ese presupuesto no está bien, que hay muchas cosas que son prioritarias y que ustedes no la pusieron. Dice ella, ah, sí, nosotros recibimos a esos grupos, los escuchamos, pero decidimos que lo que ellos estaban pidiendo no era lo que iba. Así, como que ese es nuestro dinero, y como es nuestro dinero, nosotros lo usamos como nos da la gana. Y por eso le estamos poniendo 5 mil millones más a Oisui, que el pueblo entiende que lo que tiene que hacer es desaparecer. Entonces, yo, señores, les mostré a ustedes un documento que tengo, que me dio una persona de Oisoe. Una persona que me dijo, ¿cómo era que se hacía la cosa en Oisoe? Oisoe, ¿y quién hacía qué? Y nos decía, una obra para hacerla. Oisoe decide que se va a hacer un puente en Baní. Entonces, llaman al encargado, al coordinador de la zona sur. Le dicen, mira, vamos a hacer este puente. Este puente cuesta 30 millones. Entonces, búscate al que lo va a hacer. Entonces, tú lo invitas a que vengas aquí. Le decimos todo para que él haga una licitación de acuerdo a lo que nosotros vamos a dar. Y tú le dices a él, entonces, viene, se reúne, y le dice, búscate tres tipos de ahí, tres ingenieros cualquiera, que hagan una propuesta también, pero tú le das un dinero para que ellos hagan una propuesta para perder. Entonces, si usted vende platillos, le dicen, mira, vamos a comprar un millón de platillos a 10 pesos. Búscate a otro tipo que hagan cotización para que lo coticen a 11. Y tú lo cotizas a 10, un peso más barato, y ya tú ganaste. Pero obviamente tú sabes lo que hay. Y cómo se seguía ese proceso hasta la pintura, hasta el paisajismo. ¿Quién hacía qué en todo ese proceso mafioso? Y eso fue lo que yo le mandé a Danilo. Eso lo tiene Danilo, ese documento. Él sabe, y lo sabe el procurador general. Esa procuraduría que no quería interrogar a Pimentel Caret. Esa procuraduría que tiene tres tígeres presos y que esos son los mafiosos de hoy y soe, que todo el mundo sabe que no es así, lo sabe el presidente y lo sabe el procurador. Y tienen ellos ese documento que yo se lo mandé. A Roberto Rodríguez Marchena y se lo entregó a Danilo. Se lo mandé. Lo vinieron a buscar a este canal. Y al procurador, Tessy Sánchez, lo mandó a buscar aquí y se lo entregó al procurador. Ellos saben. Ellos saben quién es que se está cogiendo el dinero en hoy y soe, por Dios. Pero además, ellos saben que los tipos que están presos ahí son unos delincuentes de poca monta con relación al tinglado de corrupción que hay ahí. Saben todo eso. Entonces, a Pimentel Caret, primero dijo la procuradora adjunta de la corrupción, dice que no, que por el momento se descartaba entrevistar al señor Pimentel Caret. Después lo entrevistó. Oiga, con los indicadores y con las pruebas que hay aquí para usted. Es para que Pimentel Caret tuviera un cepo. Usted no tiene que llamarlo a interrumpir. Ahora no, usted va a apoderar a un juez y pide medidas de coerción, si de verdad usted quisiera. Pero no, lo que pasa es que Pimentel Caret no es el más grande que está ahí. No señor, Pimentel Caret no es el más grande que está en el lío de la OISOE. Entonces, ¿ustedes creen que todos esos cientos de policías para machacar al que protesta, es porque es para proteger a esos tres pelagatos que están presos? Que uno no sabe si están presos tampoco. Pero esos pelagatos que fueron enviados por un juez a la cárcel, es por eso que van a tener todos esos cientos de policías. No, lo que pasa es que es para que no pase de ahí. Para que no pase. Porque la gente tiene un problema serio. La gente cree que cuando lo ponen a manejar una institución pública, puede robárselo todo y hacer lo que quiere y que no va a pasar nada. Porque como llevamos tanto tiempo en eso, la gente cree eso. Pero miren, cuando a una persona lo sienta a un banquillo de los acusados por ladrón, aunque después se salga con la suya porque la justicia sea de él y lo que sea, pero ya, 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 a usted jamás en la vida nadie le va a tener ningún tipo de distinción ni nada. Entonces, ¿por cuánto tiempo cresta esta casta mafiosa que va a estar en el poder? Que nunca va a venir alguien que va a decirle, oye, pero, venga, acá vamos a pasar cuenta de esto. Tiene que venir alguien. Y no importa lo que ellos hagan, que pisoteen, y que se metan en las reuniones privadas de los grupos y eso. A cada, a cada quien le llega su tiempo. Y a ustedes tendrá que llegarle. Vamos a la pausa y queda más aquí. ¡Gracias!